Vamos a determinar el mínimo común múltiplo o 1900 de cada par de números, lo que significa que desea encontrar el número más pequeño que sea múltiplo de 16, y 18 y el número más pequeño que sea múltiplo de 72 y 54. Hay dos formas principales de determinar el LCM. Una forma es escuchar múltiples de cada número, y el de la lista determina el número más pequeño que es común en ambas listas. Y el otro método es construir el LCM a partir de la factorización prima. Usando las factorizaciones primas, si multiplicamos los factores primos únicos de cada número elevado a la potencia que es la mayor cantidad de veces que ocurre ese factor primo, en cualquiera de las listas nos daremos el LCM. En este video usaremos el método de factorización prima para determinar el 1900. Entonces comenzaremos determinando la factorización prima de 16 y 18. Entonces la factorización prima de 16 consiste en factores de 2 y luego de 18. Y luego para 18... El factor primo de esto será 2 veces 3 veces 3. Avancemos y enumeremos estos. Ahora para construir el 1900 de 16, y 18 debe contener factores de 2 y factores de 3. Estos son los factores primos únicos de ambas listas. Pero ahora tenemos que elevar estos factores al poder que sería la mayor cantidad de veces que el factor ocurre está en cualquiera de las dos listas. Observe que 2 ocurren 4 veces en la factorización prima 16, y una vez en la factorización prima 18. Entonces, ahora, la mayoría de las 18 veces que ocurre en su lista es 4 veces, por lo que la cuarta potencia tiene que ser el mínimo común múltiplo de estos dos números. Avancemos y destaquemos esos, luego observe que 3 ocurren 0 tiempo en 16 pero 2 veces en 18, por lo que debemos tener factores de un LCM de 3 a la segunda potencia. Este producto será el 1900 de 16 y 18. Para el cuarto son 16. 3 para el segundo son 9. Entonces el 1900 de 16 y 18 y 144. Ahora sigamos adelante e intentemos lo mismo para 72 y 54. Ahora, si te perdí en este árbol de factorización principal, es posible que desees revisar el video que explica cómo hacerlo. Entonces, para 72, comenzaremos con 8 por 9 y 4 por 2 y 2 por 2 y 9 es 3 por 3. Entonces, para hacer un seguimiento de todo esto, tenemos 1, 2, 3, factores de 2 y 2 factores de 3 para 72. 54, comenzarnos con 9 por 6, 3 por 3 y 2 por 3. Entonces tenemos un factor de 2 y 3 factores de 3. Vamos a seguir y enumerarlos nuevamente. 72 tenemos 1, 2, 3 2 y 2 3 y para 54 tenemos 1, 2 y 3 3. Entonces, para construir el logm, tendré que tener factores de 2 y nuevamente factores de 3. Y determinaré la mayor cantidad de veces que estos factores ocurren en cualquiera de las listas. Observe que hay 3 factores de 2 aquí y solo un factor de 2 aquí. Por lo tanto, necesitaremos 3 factores de 2 en el LCM para elevar a la tercera potencia. Y ahora veamos los factores de 3. Hay 2 aquí y 3 aquí, así que tomamos la mayor cantidad de veces que ocurre. Ocurre 3 veces aquí, por lo que el 1900 debe contener el factor de 3 a 3. Así que aquí tenemos 2 al tercero que es 8 veces 3 al tercero que es 27, y 8 veces 27 es igual a 216. Entonces 216 es el número más pequeño que es un múltiplo de 72, y 54 que se llama LCM. Guión a 18 C 1 B a 5 e 3.